Se han llevado los cachorros de Dogdai Para que Dogdai pueda salvar a sus cachorros, deberá convertirse en el perro más realista posible Eres nivel 1, y para subir de nivel mira mis nuevas creaciones Katma, necesitamos actualizar, vamos Claro, lo tengo Qué miedo, bien, el siguiente es el juguete verde Perro danés, tengo miedo Vamos Katna, no llores Bien, la siguiente es la Katna Wow, se asustó Ahora cerdo Ouch, siguiente perrito Solo quedan dos criaturas sonrientes Voy a recoger amarillo Y el hijo el azul Espera, me siento mejor Wow, nos vemos increíbles Así que ahora es el momento de la pesadilla Harry Buggy El siguiente es el prototype Mi cabeza Bien, ahora es el más difícil Derro danés Miedo El siguiente es Baxi Ball Ayúdame No Katna, ven aquí Ahora Manny Miedo Ahora papi Ahora Baby Long Legs Ahora Daisy Qué miedo No quedan muchas Ahora Bonzo Ahora Boogie Bot Ahora Tissimisi No me siento bien Hagi Y ahora TMS V-Light Nos sentimos mejor Somos iguales Ahora Katna Ahora tenemos que aquear Katna Ayúdame Ahora Gato Y ahora Gato Blanco No me siento bien Y el siguiente es Dino Cachorro Ok, el siguiente es Pugum Pilar Me comió ayuda Siguiente Hagi Burgies Ahora Jugador Y ahora Orna Ahora este juego Oh Dios mío Y ahora este tipo caca Ahora mejor Wow, nos vemos tan cool Ok, para conseguir las siguientes mejoras Necesitas deslizarte desde esta diapositiva Primer perro daño Bien, vamos Espera ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda Son demasiados Lo hice Vamos Ahora me toca a mí Espera ¿Quién es? Hagi Burgies Que alguien me ayude Asusta pero lo hice Espera Nos sentimos mejor Nos vemos Va Bien Ahora para conseguir las siguientes mejoras Necesitas ver todas sus caras Oh, me pregunto ¿Qué aspecto tiene Hagi Burgies? ¿Qué? No puede ser MS Dilaite Ella es mi crush Vamos a ver Wow, ella es una chica anime Ella es aún más hermosa La siguiente es Kisimisi Veamos Es tan bonita Deja de fingir Hermano El siguiente es Baxi Bo Es que la roca Ahora Hagi Burgie Veamos No puede ser ¿Cómo me encontraste? No puede ser Ahora papi Ven a besarme Catnap stop Ahora unicornio Ahora catnap Lankybox no way Ahora cerdo Ahora peluche dog die ¿Qué? Ahora peluche verde Payaso Peluche amarillo Blue Rojo Y eso es todo Vale, coge la nueva mejora Oh, parecemos monstruos Así que consigue la siguiente mejora para ser mejor Ok Ahora necesita ser calificado para mejorar Primera señora delicia Ella Jumpscare jugador pero fue asesinado Ven aquí ¿Qué? Ayúdame por favor soy una buena persona ¿En serio? Estaba bromeando Fue malo Estaba atada como dog die Se enamoró de Catnap pero él no la quería Antes era guapa pero la cambiaron ¿Qué día tan bonito? ¿Qué? Estoy horrible ¿Qué me has hecho? Eres mala Oh, no Siguiente Hola Le disparó a su familia y los destruyó ¿Te gusta? Sí, es tan hermoso Wobobobom Wherever you old Wherever you old Oh, we got Gund7 Tonight It wasày ¿Qué? ¿Qué? Fue malo. Disparó a la familia con Dogdai. Eres un mal ser humano. Estaba alabando al Proutetop. Bien, siguiente. Fue asesinado por el Proutetop. Tiene diferentes homescars. Qué miedo. Siguiente. El mutó. Vete a la buena porque tengo miedo de ti. Gracias. Me siento mejor. Wow, soy robot. Siguiente. Huggy Buggy Pesadilla. Su homescare era de TV. Qué bonito televisor. Qué demonios. Ayúdame. Robó Dogdai a su TV. Solo te tomé por el té. Su familia estaba en peligro. Jugador, por favor, no nos hagas esto. Lo haré. Eres bueno para mí. Ok, ahora Dogdai. Ok. Sus piernas fueron cortadas por el Proutetop. Mis piernas ayudan. Espera, ¿qué estás haciendo? Smiling Creators se metieron en su cuerpo y él cambió. Oh, Dios mío, daba miedo. Me siento mejor. Vaya, parezco un robot. Bien, para conseguir la siguiente mejora, mátalos a todos. Vale, va a ser fácil. Primer abrazo. Pusemos la caja. Está muerto. Ahora, Mami, pongámosla en la trituradora. Ahora, Catnap. Pusemos el Proutetai. Y el próximo Dogdai. Pusaré bichos sonrientes. Y ahora, Papi, playtíneseo. La mano. No, déjame ir. No te preocupes, vas al horno. No me dejes ir. No me dejes ir. Y por último, Papi. Fácil. Así que ahora, actualizad. Guau, nos vemos perfectos. Espera, ¿quién es? Dogdai ha muerto. ¿Quién hizo esto? Smiling Creators. Tomamos el control sobre él. No. Lleguenme. Por favor, simplemente ir. ¡Ruñame! ¡Era! ¿Por qué entraste dentro de él? Hagi y Boogie nos dijo. Ok, solo lo asuste. ¡Ruñame! Solo te tomé por el té. Vale, siguiente. Miss Delight. Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas. Espera, ¿qué está pasando ahí? Es hora de cortarte. Para. Es demasiado tarde. No tiene piernas. ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti. Oh, no. ¿En qué me has convertido? Ayuda. ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado. Oh, Dios mío, eso es tan triste. Bien, tal vez Katnab. Usaba humo para hacerlos dormir. ¡Katnab! ¡Por favor, nos ayuda a ir a dormir, Katnab! ¡Nos tenemos! Bien, se fueron a dormir. Tal vez Baxi. No solo estaba enfadado con Katnab. Odio esto. Tal vez este. ¡Wow! No solo son perfectos. Bien, si no fuiste tú, entonces tal vez Koutetai. Dogtai revisa todos los Humscares del capítulo 3, luego el capítulo 2 y luego el capítulo 1. Ok, va a ser fácil. Woof, woof el primero. Daba tanto miedo. Ahora cerdo. El siguiente es amarillo. Oh, Dios mío. Ahora azul. Au, ahora púrpura. Me siento tan mal. Ahora es el momento para el unicornio. Vamos. Y ahora verde. Lo siguiente es el Dogtai. Au, ahora la muñeca. Sigo sonriendo, no pierdo la fe. Ahora Dogtai. Oh, Dios mío, mi cabeza. El siguiente es Haggibuki. Veamos. Au, ahora es el momento de Katnab. El siguiente es el Gris. Vamos. Vamos. Au, y ahora el Gris. Tata. Tata. Au. Bien, sobreviví. Ahora el capítulo 2. O no. Bien, el siguiente es el Gato. Mi cabeza. El siguiente es el Pleasure. No sé si sobreviviré. El siguiente es Bunsobani. Kat B. Bax y Bo. Mami y Papi. Ahora Flor. Siguiente Daddy Long Legs. Siguiente Dino. Siguiente Spagunpilan. Siguiente Robot. Podría morir. Y Hagi. Y por último, Amapol. Espera, ¿entonces eres tú? No era Katnab. S-M-I-O-N-E. M-T-O-N-E. No. Leapy. Please. Just go. No. Greetings, employees, and welcome to your first day here. This is Ms. Delight speaking. Please excuse the interruption. I look forward to finding out. Doc Dive fue atrapado y necesito comprobar cuál es real, así que muéstrame tu Huntskari. Miedo y parece real. Segundo. Parece real. Siguiente. Ouch. Ahora este. Por favor que alguien me ayude. Siguiente este tipo. Muy real. Y ahora el quinto. Parece real. Siguiente. Ahora el. Oh Dios mío, qué miedo. Ahora este tipo. Ouch. Bien, no quedan muchos. Su turno. Real. Ahora este. El también es real. El siguiente. Un poco sospechoso. Ahora el. Muy muy sospechoso. Quedan dos. Vamos. Ayuda. Y el último. Es totalmente falso Mueve Me siento mejor Wow, parezco más real Así que ahora muéstrame tu escena del juego Precisa, ahora he Fue una escena muy aterradora Bien, siguiente Me llevó allí Estuvo bien, ahora tú Así que le disparé con humo Poco sospechoso, usted Use todo mi poder No es sospechoso, siguiente Ahora tú Ok, ahora este No sospechoso Y este Pingüinos me la van a mascar Kawasaki Kago Krico Y este Espera, esto es realmente sospechoso Muéstrame tu cara Pingüino De ninguna manera ¿Y qué hay debajo de ti? Tenías esto en la barriga Muere Me siento mejor Wow, me veo loco Así que ahora muéstrame lo que tienes dentro de ti Smiling Critters Real Ahora tú ¿Qué? No es sospechoso Ahora esto ¿Qué es esto? Puba pillar Sospechoso Ey Caca Ahora esto Familia docai ¿Qué puede ser real? Ahora él Perros Ok, siguiente Floppa Ahora él Prototipo Eso es sospechoso Siguiente Cagnar Eso no puede ser real Ahora él Mano de dobrai ¿Y tú? Caca Ahora él Ratas Y último Papis Eso es falso Morir Kissimissi Lo sabía Muere No quedan muchos Así que ahora muéstrenme sus voces Ok Bien la tercera No está mal Ahora él Quinto Suena bien Siguiente Con usted Espera Es falso Freddy fazbear Lo sabía Espera Me caí Guau Me veo aterrador Oh mi Dios Ahora tú Cool Tú Ok Tu turno Siguiente 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 Cool Ahora tú Y último Ok sois todos reales Ahora muéstrenme sus caras Rui Siguiente Riffin Ok Siguiente Blankybox Eso es real pero sospechoso Usted Dora Raro Siguiente Sin cabezas Siguiente Es vivo Siguiente Chica fortnite Ahora tú Ahora tú Catnap Siguiente Que Usted Que diablos No puedo decir cual es real Vale Dogdai no tenía piernas Así que muéstrame tus piernas antes de ser cortadas Wow Esto puede ser real Siguiente SCP piernas Raro Mami long legs Piernas de flor No se parecen a Dogdai Kissimissi Piernas Wow Esto es sospechoso Piernas robóticas Vestido y piernas de papi Alas de pollo Piernas de mujer Eso es realmente sospechoso porque Dogdai es un hombre Lo sabía Mami long legs Monique Me siento mejor Wow Me veo increíble Ok ahora muéstrame tus dibujos Primero Espera ¿Es esta la mujer del día del perro? Realmente sospechoso Tú Vale Bien Tú Bien pero raro Wow Es gracioso Bien Espera ¿Qué es esto? Vale Se está volviendo sospechoso Está bien Bonito Wow Espera Katna ¿Por qué me dibujaste? Hermanito Muere Juni Katna Morir Actualizar Wow Me veo increíble Ok ahora es tiempo de usar la poción Wow Siguiente Vale Eso no es sospechoso Tú Genial Tú Oh Dios mío ¿Qué es esto? Qué miedo Tu turno Es una locura Ahora tú Parece un Freddy Fazbear Wow Ahora él Wow Siguiente Vale No es sospechoso Ahora él Wow Y el último Oh Dios mío es la Miss Delight Muere Me siento mejor Espera ¿Qué es esta actualización? ¿Soy una mujer Katna? Necesito cambiar tan pronto como sea posible Bien Ahora dibujame tu enamoramiento Dibujé mi enamoramiento jaja Esto no parece sospechoso Siguiente Ok esto puede ser tu crush Muy bien Bien Ok Muy bien Katna Dogdai odia a Katna Eres falso Muere Espera Me siento mejor Ahora soy un robot Así que muéstrame tus jumpscares de nuevo Primero Espera Es falso Muere Lo sabía Harry Boogie Vale La siguiente Ouch Es falso Lo sabía Miss Delight Ahora tú Esta también es falsa ¿Qué? Smiling Critters No puede ser Ahora él Te amo Alguien me estiró Mamá Papá PopCap me hizo una broma ¿Qué? Por favor No hables Debo aprender Wow Wow Soy inteligente Mer Mer ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Oh my god Me dolió No fui yo No te creo Comienza a levantar Ayúdame Ja 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 Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza Onn Ella robó el mío No puede Ja 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 Debo aprender Wow Lo hice Déjame aprender ¿Cuál es su punto débil? Aquí Ja 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 Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Ella viene Buxil Ja 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 El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé Como nada Estás estirando a las personas Por la noche Es falso No Cárcel Soy demasiado inteligente Saldré Mira Perdió su llave Fácil Fácil Rápido Ay fue asqueroso Eres demasiado inteligente ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto No Por favor no Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Wow Oye Te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo O está bien Bien primero Hulk No hice nada Dios mío Amigo Veamos lo que hiciste Lo atraparon Mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar devuélvelo No Dar me gusta Y suscribirse Equivale a una casa Para este bebé Wow Fue triste Estabas tratando De salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción Y te volviste verde Espera Eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra De tirones Del juego del calamar Debido a sus músculos Está bien Eres libre Genial El siguiente es difícil Dios mío Bruy los minions ¿Qué? Libres Déjanos libres Robó la luna Esto es malo Estaba saliendo con chicas minion Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear Sobre la tierra Espera Esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus Del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No Oye Vas a la cárcel No Sí Dame el siguiente Siguiente Pibi ¿Qué? Dios mío Parece glitch Déjame en paz Detente Veamos lo que hiciste Veamos lo que hiciste Veamos lo que hiciste Estaba aqueando a niños Es injusto Deja de hacer eso Tiene un cuchillo en su bolsillo Te estaba cavando bajo la prisión ¿Cavaste bajo la cárcel? No Atrápenla Oye Vuelve Nunca Por favor Mi bebé está triste Oh Eso es triste Ven con nosotros Encontraremos una casa para tu bebé Pero irás a la cárcel Dios mío Este trabajo es difícil Amigos arcoiris He oído hablar de ustedes Soy bueno Comenzó el tiroteo en el supermercado Wow Eso es demasiado Siguiente hazaña Prendió fuego a su escuela Amigo Para Esto es malo Siguiente Le dio castigo al maestro En forma de maquillaje feo Y cabello quemado Eres malo Ve a tus celdas Eres libre por esto Gracias Finalmente Debo aprender más Wow Es mucho Bien Estoy listo Padres Es estadísticamente imposible que haya vuelto No me importa Vuelve cuando seas más fuerte Está bien Está bien Dios mío Debo entrenar como un profesional Wow Está funcionando Ahora mi cerebro dice levantar Comienza Wow Siguiente Wow Mírame Difícil Pero funcionando Lo hice Último Funcionando como siempre ¿Por qué te hace esto? Padres Ahora puedo resolver Quien está haciendo esto Wow Sí Por la noche Bien agradable Dormir Y me esconderé aquí Eres dulce Hora de atraparlo Vuelve Ja 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 Te atrapé ¿A dónde fue? Estoy entrando Ven aquí ¿Dónde estoy? Oye Escapó Veamos qué es esto Vida de amigos arcoiris Danos tu dinero Niño No Ayuda Ja 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 Oye Para Dios mío Gracias ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos Ja 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 Encontraremos a nuestros hijos No te preocupes Wow Esta historia fue triste Pero lo perdí Dios mío Ella es muy alta Ayúdame Es demasiado Llamaré a la policía de nuevo No Por favor De ninguna manera Ni viejo trabajo Hola Soy un hombre frente a la ventana Rompió los huesos de los niños Mal 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 Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente Es raro pero está bien Último Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño Raro e ilegal Vas a la casa Siguiente De ninguna manera Ven aquí Gargamel y Pitufos Sí Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos Hicieron sopa de Pitufos Aplastó las casas de los Pitufos con su pie Bien Eres una mala persona Pero tú eres libre Genial Oh no Jenny Ven aquí Deja de besarte Ayuda Bueno Veamos Estaba enamorada de Popcat En Me siento raro Jaja Bien Aqueo la computadora de Popcat Estaba metiéndose en un juego infantil Bien Vas a la cárcel Puedes irte No Jaja Easy Hora de resolver la última pregunta He trabajado en esto durante tanto tiempo Dice como atraparlo Jajaja No No lo hice Estás arrestado Adiós a todos Te atrapé Así que ahora necesito juzgarte Pero primero No hice nada malo Atacaba a niños en el jardín de infantes Estafaba a la gente por dinero No está bien, niño No me importa Para Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él Dios mío, amigo Eres una mala persona Siguiente Alagraban a los jugadores y los aplastaban ¿Es esto cierto? No 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 Si, fue No Oye, para Malo Invitaban a la gente a la fábrica Bien Cambiaban a las personas en juguetes Mal, mal, mal Vas a la casa No 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 Oh no El jugador sigue ¿Fuiste a la cárcel? Sí, lo siento Estaba acosando a Hagi Buggy No está bien Lo siento, esto es para ti Oh gracias Esto estuvo bien Abrió puertas con su garra Abrió puertas con su garra Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora No eres tan malo No eres tan malo Eres libre Bien, solo quedan dos Hola, soy un devorador de trenes Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba Wow, fue malo, amigo No está bien, no está bien Lo siento No está bien Veamos el siguiente Estaba demoliendo edificios ¿Por qué? No lo sé No, 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 no Pared Par Eres malo Comían niños después de llevárselos Eres súper malo Aquí, y el último ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte, ¿quieres ver mi cara? Sí Jaja, todos ustedes van a ser cambiados Primero tu doble Ahora Mestelat Y ahora Katna Y para ser más realista necesitas romper todas las reglas del patio de recreo Primero tienes que asustarme Bien, vamos Tus jumpscares son terribles Mi turno perdedores Ok chicos, tenemos que entrar y tengo una idea Vamos a acabar Vamos, ya podemos entrar Sí, estamos dentro Esperen, creo que rompimos una de las reglas Estamos mejorando Vaya, somos más realistas La siguiente regla es no sonreír Oh Dios mío, ¿qué es eso? No, no, no Sí, rompimos la regla Y ahora estamos recibiendo una actualización Dios mío Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok chicos, necesitamos ir desde este lado Chicos, no creo que sea una buena idea Perdedor Chicos, ¿dónde estamos? Hay algo detrás de nosotros ¿Qué? Oh Dios mío, no, no, no Come home Boa, eso fue súper aterrador Siguiente regla Nada de paquetes de Amazon Ok, tengo algunos paquetes para usted Bien chicos, veamos qué hay dentro Espera, ¿qué es eso? Oh no, ¿es esto una pesadilla Harry Boogie? Boa, nos sentimos actualizados La vida es dolor Pero tenemos otra actualización La siguiente regla es no usar gas cadena Eso será fácil Vale, estoy listo Vamos a poner un poco de gas en el interior Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Para Jessica, te quiero Esperen, ¿qué están haciendo? Otra regla se rompe La siguiente regla es no juzcares Jaja, mi primera víctima Mejora Me veo también Él no está listo para esto Próxima actualización Bonito Ok, veo una persona por allá Vamos por él Jajaja, fácil Wow, me veo maravilloso La siguiente regla es no deslizar a varias personas a la vez Bien, hagámoslo 3, 2, 1 Vamos Chicos, estamos atascados Este parque infantil es tan bonito Vamos a ver este tobogán ¿Qué? Espera chico, no, no, no La siguiente regla es no pararse y deslizarse Vamos Vale, estoy aquí de pie Mi última hamburguesa estaba tan buena que me voy a resbalar Espera, espera, no, no O no los dos nos atascamos Espera ¿Qué es ese sonido? O no, creo que necesito tirarme un pedo Dios mío Por favor, no Catnab ¿Por qué hueles tan mal? No importa Pero tenemos otra actualización Bien, chicos Retárense Dios mío Tenemos aún más miedo La siguiente regla es no mostrar caras de la vida real Bien, veamos sus caras en la vida real Primero Catnab ¿Qué? Interesante Siguiente pollo Peter Griffin Raro Ahora bicho rojo Ni hablar Ahora elefante Real Pesadilla Haggibuti Lo que yo sabía Unicornio Hermano Próximo día adoptar Tiene sentido Y el último ¿Qué demonios? Hora de actualizar Espera, ¿por qué no conseguimos una mejora? Creo que tenemos que romper más reglas No cantemos No puedo soportarlo más Para Por fin Tengamos una fiesta ¿Se están divirtiendo sin mí? No, pero la siguiente regla está rota Vamos Pero aún no hay mejora Creo que necesitamos romper otra regla La siguiente regla es no comer criaturas sonrientes Espera ¿No somos criaturas sonrientes? No me importa Estoy a punto de tirarme un pedo Por favor No, no, no Regla rota La siguiente regla es no cavar Vamos a cavar un agujero Espera ¿Qué es eso? Día del perro De todas formas Regla rota Finalmente puedo sentir la siguiente evolución Wow chicos, nos vemos realmente impresionantes Jay La siguiente regla es no matar gente Espera ¿Qué significa eso? ¿Estamos muertos? ¿Eso es Dios? Sí, soy Dios ¿Qué haces aquí? No te voy a dejar morir todavía chicos Eso fue raro La siguiente regla No hacer caca Hagámoslo Estoy listo ¿Qué demonios es esto? No puedo soportarlo Soy el CEO del libro de récords mundiales Y creo que tenemos un récord mundial aquí Oh Dios mío, no puede ser Dios, puedo sentir la próxima evolución Parecemos más realistas La siguiente regla es no pesadilla catnab Bien, saquémoslo Da miedo, pero debemos liberarlo ¿Qué demonios? No, no, no Jaja, lo hicimos, pero espera Oumji, ¿es eso comida? ¿Qué? Eso fue terrible, pero la regla se rompió ¿Cuál es la siguiente regla? La siguiente regla es no hacer otras cosas ¿Quién es este? Oum, él es tan caliente Hey chica Oh Dios mío, sí, sí ¿Por qué tengo que ver esto? A mi mamá Wow niños, miren, aquí está su papá Espera, ¿dónde está tu padre? Mami, mami ¿Dónde está papi? No puedo soportarlo más Catnab, ¿qué estás haciendo, oh Dios? Ok chicos, estamos consiguiendo la siguiente evolución Wow Espera, ¿por qué no me actualizas? Creo que tenemos que romper la siguiente regla Vale, pero ¿cuál es la siguiente regla? Nada de piernas largas Bien, tengo una idea Toma esto Veo a nuestra víctima Mami, piernas largas, ven aquí Tenemos buen jugo fresco para ti Para mí Toma más Ayúdenme chicos No me siento muy bien ¿Qué hemos hecho? Que casi rompen todas las reglas Espera, ¿qué demonios es esto? No, 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 eso es malo No me toques más Bueno, la siguiente regla es no entrar en la televisión Qué tele tan bonita No creo que sea una buena idea ver la televisión No me importa Wow, esta película es impresionante Impresionante ¿Qué está pasando? ¿Qué? Esta televisión está maldita ¿Cuál es la siguiente regla? Nada de embarazos Dios mío Creo que voy a tener un niño Empuja chica Empuja tan fuerte como puedas Espera, son estos monstruos Vamos Por fin sentimos la próxima actualización Wow Rompamos otras reglas No trolear en los conductos de ventilación Creo que podemos entrar Obagi, Hagi, eres tan lindo ¿Qué son esos ruidos? Tengo que ver ¿Qué están haciendo? Dogdai no es lo que parece Dogdai, mujeres ¿Por qué? No puedo soportarlo más Todavía estoy traumatizado No te preocupes, Dogdai Es hora de la siguiente regla No se permiten personas hermosas Así que creo que tenemos que mejorar nuestra apariencia Sí, estamos fatales Vamos a empezar la transformación Veamos ahora Dogdai se convirtió en Higachat Y yo me convertí en gorila Ok, la siguiente regla es no funclub No tenemos funclub Pero creo que conozco a alguien Katnab, necesito tu ayuda ¿Qué está pasando? Necesito que llames a tu funclub Oh, no, pero está bien Katnab, Katnab, oh my god Ya vienen Eso es tan divertido No, no, detente Dejadme en paz, chicas Katnab está muerto Oh, no Pero espera Miss Delaid Oh, no La siguiente regla es no tener gatitos Chicos, tengo algunos regalos para vosotros Dios mío ¿Dónde están? Vengan conmigo Wow Espera, ¿qué estás haciendo? Los gatitos están prohibidos Gatito Katnab atacado Buen gatito La siguiente regla es no usar Grappack Necesito llamar a mi amigo ¿Alguien me ha llamado? Es hora de correr rápido Regla rota, jaja Siguiente regla es el día del perro en las cadenas está prohibido Tengo una idea Hola hermano, es un placer conocerte Lo siento Perdón, ¿por qué? Ahora chicos, ahora No chicos, por favor no La siguiente regla es no usar prototipos de brazos Bien chicos, tenemos que encontrar Podría estar aquí Hola Hola, hola Oh Dios mío, Katnab Démonos un apretón de manos La siguiente regla es no me ar Vamos Dogdai creo que esto es demasiado Oh sí, 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 se siente tan bien gracias a Dios o unji Euu O no me estoy ahogando en ella Finalmente terminé La siguiente regla es que el suelo no es lava ¿Qué? El suelo es lava Dogdai salta rápido ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Era Dogdai ¿Qué? Pequeño Ja, ja, ja La próxima regla es no gente gorda Hora de comer como ni cocado Oh Dios mío, eso se ve delicioso Boa, comprobemos mi peso Oh no, es demasiado pesada Demasiado pesada para todo este mundo La siguiente regla es no quitarse la ropa de la Miss Delight ¿Qué? No quiero hacer esto, pero debo hacerlo Oh Dios mis ojos, no quiero ver esto hermano La siguiente regla es no calificar los jumpcares Para romper la siguiente regla tienes que puntuar a todos los personajes de Poppy Play Team Ok, hagamos esto Primero Smiling Creepers No de miedo Siguiente Mejor Amarillo Elefante Ahora Cat Nav Unicornio Bonito Ahora verde Dogdai Esto daba miedo Miss Delight Ouch Dogdai tiempo para mi hermano Ouch Pesadilla Hagi Wow Gran Cat Nav Tiempo Me estoy muriendo Pesadilla Tiempo Cat Nav Wow ¿Qué es esta cosa? Tiempo para el capítulo 2 Gato Jugador Bonso Bunny Cat B Esto fue tan aterrador Baxi Bo Mami Lon Legs Miedoso Girasol ¿Qué demonios? Ahora Daddy Long Legs Miedo también Dino No da miedo Pago un pilar Esto daba miedo Robot Ahora Papi Iluminado Ahora Hagi Buki Mi cabeza está temblando Bienvenido de nuevo Dogdai Rompí esa regla Pero tenemos la siguiente actualización Wow me veo impresionante Me veo increíble Vamos a ver la gran regla final para romper No bomba open aimer Creo que estoy listo Mira esto Espera no 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 Para 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 Es demasiado tarde Nightmare Cat Nav ha muerto Dogdai ¿Fuiste tú? Me llevaron al hospital Don't hurt me Stop Please Please No 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 Okay 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 You don't deserve to die Pero solo fue en pantalla verde Si no fue el Dogdai Entonces quizás echas Denise D. Light Solo me comí su dedo Eso es todo Si no fuiste tú ¿Entonces por qué hay smiling critters en el catnab de pesadilla? No los estoy controlando Pero recuerdo que catnab nos estaba intimidando Okay Tal vez Se O Fuiste tú Antes era un chico Pero se cambió Bonito TV Wait a minute ¿Qué está pasando? ¿Qué? Por favor no ¿Qué me pasa? ¿Y qué es esa cosa detrás de la ventana? ¿Qué es ese sonido? Tengo que comprobarlo ¿Qué? Dogdai Por favor No 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 Jaja lo tenemos Catnab no Yo Sam cambiando ¿Qué me pasa? ¿En qué me he convertido? Ya veo ¿Qué está pasando? Está muerto Catnab tal vez tú Dogdai me tiró una pelota y no reaccione Ok Ahora Kicking Chicken Hice un montón de huevos Jaja veo algo de comida por aquí Está atacando ¿Qué? No no Así que tus hijos mataron a Nightmare Catnab No Solo fue al hospital Vale Entonces quizás Carlos Yo estaba fingiendo delante de prototipo que yo era una Nightmare Catnab Espera 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 algo está mal ¿Dos Catnabs? Es falso Lo juro Tenemos que comprobar que Primero Jumpscares Vale vale Ahora tú Bien ¿Y tú? Punto justo para ti Bien Lo último Escuchemos tu voz Por favor No Estoy enfermo No me importa Veamos Wow 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 Eso fue genial Ariana Grande Ahora tú No 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 tú eres falso Vale Entonces ¿Qué pasa con la mujer Catnab y la mujer Dogdai? Nos trataron mal Te salvaré Ahora tú Ja 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 ven conmigo Catnab quiero decir algo ¿Qué? Solo necesito No o no Tal vez jugador Yo estaba tratando de amabola papi plata Un ¿Qué? Dogdai ¿Qué pasa? Estaba peleando con él sobre quien da más miedo Vale Dogdai veamos quien da más miedo Muy bien Entonces creo que voy a ganar Vale La siguiente es Miss Delight Así que quería enseñarle algo Oh Dios mío Siguiente lección Hola Catnab Hoy vamos a aprender matemáticas Vamos a resolver esto Bien Estoy listo ¿Qué es 2 más 2? Lo sé Lo sé Son las 5 No No lo es Ok ok Siguiente ¿Qué es eso? ¿Paquetes Amazon? No puede ser Veamos qué hay dentro ¿Qué? Señor se estaban burlando de mí Vale Entonces ¿Qué hay en el otro paquete? Oh no Estábamos de fiesta de pijamas Pero entonces vino Catnab y echó humo Necesitamos fiesta de pijamas Necesitamos fiesta ¿Van a tener una pijamada sin mí? No No es verdad Os odio Chicos Interesante ¿Dragón desdentado? Juro que no era yo Yo estaba en el bar con una chica y luego Wow desdentado eres el mejor Si chica lo sé Vamos de fiesta Hey chica mira mi baile Oh Dios mío ¿Qué? No puede ser así Bien Prototipo Creo que quieres decir algo Yo quería que probara todos los Jumpscares y se actualizara Para cambiar en Catnab es necesario comprobar todos los Jumpscares De acuerdo Primero Siguiente Pichos sonrientes los odio Me siento mejor ¿Qué le pasa a mi cara? Ahora Miss Delight Esto daba miedo El siguiente es el Dog Die Dios mío ¿O no? Es Hagi Buki El siguiente es Normal Catnab ¿O no? Eso va a ser aterrador Ya casi me muero Naidmore Catnab ahora Eso fue súper aterrador Pero me siento mejor Wow Me veo aún mejor Hagi Buki Ahora Papi Eso estuvo mal Ok Pagun Pilar Veamos No puede ser peor La siguiente es Kissy Missy Bien Ahora espera ¿Qué es esta cosa? Me convertí en una mujer Ahora Dino La siguiente es Papi Sunflower Paxi Oh Solo quedan cuatro Cat B ¿Qué daba miedo? Bonso Bunny Gato Y el último es el Player Dios mío Esto fue lo peor Me siento mejor Oh Dios mío Soy Naidmore Catnab Bien Tal vez familia Así que Catnab usó humo en nosotros Dios mío Él es el hermano de Dog Day Me odiaban en la familia Catnab Y me cortaron las piernas Por favor No No Jaja Te vamos a encadenar ¿Lo mataste? No Me dispararon con humo No chicos Por favor no Vale Quizás la señorita Delicia Yo estaba tratando de atraparlo Pero alguien cerró la puerta y me golpeó Oh Dios mío Señorita Delicia No No Necesito ser más rápida Jajaja Tranquilo Tranquilo Bien Siguiente Yo estaba tratando de matarlo con el humo Pero el maíz astuto utilizó su cuerno y me mató Jaja Se acabó para ti No lo creo ¿Qué? No, 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 no Oh Dios mío No puedo ver nada Vale Es comprensible ¿Prototipo? Así que estaba matando a todos uno por uno Jaja Voy a matarlos a todos Primero es Hagibugi Jajaja El siguiente es Mami Piernas largas Jajaja Ahora Catnab Jajaja Ahora Catnab Por favor Por favor no Por favor no no Ok ahora papi Ahora Catnab Ahora Catnab Jajaja 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 Hermano me siento actualización Jajaja 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 Me veo increíble Jajaja Jajaja Bueno Ahora es el momento para la introducción Dibujo rápido siguiente Dios mío Falta el siguiente Y el siguiente es el dato rojo Hecho Y ahora rápido aquí Y el último Catnab Así que ahora vamos a dibujar un dog die Y ahora es tiempo de sonreír Oh acabo de nacer Dios mío pareces un bebé Ay El siguiente es Happy Opscoach Vamos Ay Ahora dog die Está más sustaviso Ahora Catnab Pero pequeño Ahora elefante Ay Ahora rosa Hay bicho rojo Y ahora dog die Ay No quedan muchos Así que ahora Jajaja Y ahora papi Me veo peor Ahora es Nightmare Jajaja Vamos a saltar Hola La siguiente es Kissy Missy Ahora Manny Y ahora Y ahora Catnab No puedo respirar Ahora puga pillar Ay Ahora este dato Apenas cabe en esta cosa Ahora Miss Delight Vamos Ay Ahora Dino Ahora Bumso Boni Ayuda Ahora Pielle Ahora Bugsie Ball Ahora Babilón Ahora Babilón Legs 4 3 2 Ay Ahora Baisy Oh Dios No Ahora Catnab Mujer Y ahora Hagi Bungi Ay Espera No me siento bien Ayuda Ahora vamos a crear Todas mis creaciones Entrar bebé Naranja o Rosa Naranja Wow Sin patas o con patas Prefiero piernas Oh no Me he vuelto loca Perdí mis piernas como Dog Day Ahora Smiling Critters Dentro o Ratas Que Prefiero Smiling Critters Que tengo Smiling Critters Ahora Boca Dog Day O Boca Pixel Por supuesto Dog Day Wow que guay Ahora ojos Dog Day O ojos normales Prefiero estos Wow tan guay Ahora Cadena Dog Day O cadena normal Prefiero esta Wow tan guay Cadena Ahora esta mano O mano de perro Perro Wow tan guay Ahora orejas Dog Day O orejas de conejo Dog Day Oh Dios mío Parezco del juego Ahora nariz normal O nariz de perro Perro Wow tan fresco Ahora cola Dog Day O cola Saiyan Dog Day Iluminado Ahora Dog Day Barriga O este raro Dog Day Bonito Y el último convertido En Dog Day Wow soy tan aterrador Es Dog Day Vamos allí Hola Dog Day Soy un gran fan Por favor Ayúdenme Que hacen esos juguetes Oh mi Que Oh Hay tantos Carlos no Espero que Carlos este bien Y este perro sea solo un juguete Estel Este se ve bien Ah Voy a cogerlo Déjame encontrar un cajero Hola Un catnap Por favor Que demonios Sabes que Esta tienda es rara Tengo mejores juguetes en casa Mamá Papá estoy de vuelta Voy a jugar con mis juguetes Finalmente Espera Desaparecieron Tal vez mi padre se los llevó Espero que no lo haya hecho Espera ¿Por qué son tan grandes y están en las paredes? Hey hijo Haznos videos Ouch Vale Papá Ahora voy a tratar Nom nom Papá ¿Te gustó? Era repugnante No papá Lo siento Me escondo aquí Mis padres me odian Pero nunca me vendiré Y ustedes también deberían hacerlo Hora de ver la tele ¿Qué diablos es esto? Creo que este televisor está roto Vamos a jugar Welcome home I will return The fat enemy Will try to fight it The prototypes control I am The last of the smoke Jumpman Juguetes ¿Qué estás haciendo? Sorpresa Rápido Construyamos un nudo Bien Hecho Veamos las cámaras Oh no Mi hermana y mamá Siguiente cámara Necesito ver si hay una salida La cámara está muerta Chicos no creo que nunca voy a salir de esta habitación Espera Este es Popcat Gregory ¿Dónde estás? No Popcat Espera Alguien viene He sobrevivido ¿Por qué huele tan mal? Hola Gregory Me he tirado un pedo Hermano Tenemos que salir de esta casa Y tengo una idea de cómo ¿Cómo Carlos? Soy Catnap ¿Qué demonios? Mira Hola Catnap ¿Cómo estás? Hagi Él es falso Yo soy el verdadero Hagi Comprobar ¿Cuál es real? Así es Enséñame Tus cigarrillos Para dormir No está mal Tú Punto para ti Gracias Espera ¿Qué demonios? Bien Ahora muéstrame Lo que comiste en la serie No está mal Ahora Catnap Segundo Punto para ti Y por último Lo más importante Catnap era cantante profesional No soy un cantante profesional I am Catnap Come to destroy I am Catnap Oh, Dios mío Tan hermosa Voy a Jumpscare ahora Espera Te dije que era falso Vuelve Me atrapó Jaja Ven conmigo ahora Oh no Tienen a Carlos ¿Qué le van a hacer? Súbete a la operación Ahora vamos a cambiarlo en uno de nosotros No me siento bien Ahora es el momento Ahora es el momento de conseguir el siguiente Puedo ver a alguien aquí Rápido Carlos Súbete a mi espalda Vamos a salir Espera Veo a Catnap No, Carlos Carlos vamos a huir No me siento bien Oh no Prototipo No, por favor No Basta Por favor Catnap no ¿Está vivo? Policía Policía Encontré monstruos en mi casa Jajaja Jaja Ok Veamos estos monstruos Ven Te prometo que son reales Aquí Pero ten cuidado Chico Esos son juguetes Nunca llames a la policía Esos son juguetes normales Y estoy muy enojado Te voy a dar mala calificación Detrás de ti No voy a mirar Me vas a engañar Oh no Espera ¿Esos juguetes son reales? ¿Qué? ¿Qué? Carlos ¿Estás bien? Espera Oigo a alguien Espera ¿Qué acaba de pasar? Carlos ¿Estás vivo? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Murió Necesito salir y llamar al ejército Mi tía es un soldado de tocino O no Catnap O no Miss Delight Al baño Rápido Ven aquí Espera No Salgamos Catnap No hiciste tu trabajo Y nos traicionaste Muere ahora Haré lo mismo contigo Y tu familia Si no encuentras a Gregory ¿Cómo pagará tu familia por esto? Por favor No lo hagas Voy a encontrar Carlos Si pudiera revivirte lo haría También tomé prestado sus 10 Robux para el almuerzo Pero nunca sabrás esto ¿Qué? Oh Carlos Espera ¿Quién es? Espera ¿Qué? ¿Qué? Kiss y Missy hacer algo con él Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Por qué estoy mirando a Catnap? Porque tú serás la salvadora Ahora para subir de nivel debes pasar por todos los Jumpscares Buena suerte Dios mío Vale Veamos la primera Qué miedo El siguiente es el Chico Rojo Era tan aterrador Pero sobreviví Ahora vamos a ver Elefante Jumpscare Ahora es el momento para Catnap Peluche Lo mismo que los demás Pero Púrpura Espera Puedo sentir el cambio Se ve bien Ahora Unicornio Ok Este es el mismo Ahora Drop Die Ouch Y la Rayuela Obstie Miedo Solo quedan 5 Ouch Ahora Hagi Buggy Blue Perdió su cara Este era el mejor Ahora Catnap Él está consiguiendo el número 1 Ahora Drop Die Qué miedo Y el último Prototipo Veamos Miedo Pero ahora puedo sentir la actualización Espera Me equivoco O ya puedo disparar Me siento bien Bien para obtener la siguiente actualización que necesita para deslizarse de estas diapositivas Vale Rápido Let's do this ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿O no? ¿Quién es? Dios mío Dios mío Lo logré Tiempo de actualización Me parezco un poco a un mutante Rápido Siguiente diapositiva Catnap ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién es? No, 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 no Vuelve Gas No me siento bien Siento el gas Catnap Dios mío Pero espera Me siento próxima actualización Wow Soy medio Catnap de oro Así que ahora Doc Da y diapositiva Wow No hay nadie aquí Vale Última actualización Dios mío Me veo terrible Espero que va a vencer a esos monstruos Por fin te tengo Estás seguro Espera ¿Cuál es real? Espera quizás él O él Encuentra cuál es real Vale, vale Déjame ver Tenías razón Yalu Prade Wow Cada vez que mato Una falsa siesta de gato Me vuelvo a una siesta de gato Más realista Bien Primero muéstrame tus Jumpscares Pueden ser reales Segundo Intenta Bien Espero que no me encuentre Un poco sospechoso Pero bien Cuarto ¿Estás lista? Bien Genial Ahora tú Fue un poco sospechoso Pero mantente vivo Ahora te toca a ti Esa es buena Ahora mujer siesta Fue bastante real Tiempo para Jumpscare Por favor no Falso Me siento mejor Esto se ve tan bien Ahora Jumpscare me Real ver Bebé Ahora él Fue muy real Ahora tú Bueno Solo queda un par Vaya Bueno No da miedo Pero es real Y solo quedan dos Ti Bien Y la última Jugman Era sus Porque parecía un personaje diferente Pero te dejo Por ahora Ahora muéstrenme sus caras Ok Puede ser real Segundo No voy a aparecer Vuelve Eso es N.R. Papi Playtime Ok Tercero Ken de Barbie Creo que podría ser él porque es un troll Hombre pizza Es falso Wow Actualización Wow Tú ¿Qué? Papi fue él todo el tiempo Sexto Hagi Eso parece falso Ahora bebé Jugador Pero lo que está debajo de esta máscara Tu turno Un perro ¿Qué? No me juzgues Ok Eres el más posible Hamburguesa Baxi Ahora siguiente Gato Siguiente Mami Estas son posibles personas que podrían ser él ¿Qué es esto? Y último Pájaro o pila De ninguna manera Falso Actualizar Wow Me actualizo Y me veo iluminado Así que ahora muéstrame cómo usas tu aliento Bien Ahora tú Ahora él Espero que no me encuentre porque soy real Fue brutal Realmente brutal Ahora ella Parece real Ahora tú Lo intentaré porque no soy real Espera ¿Qué? Wow Parece falso Pero te voy a dejar porque sus Ahora tú Ok Tú Eres falso para mí Y no sé qué hacer Así que ahora él Está bien Tu turno Agravable Agravable Ahora él Bien Y por último Falso también Jaja vamos Mejora para mí Vaya Parezco un robot Ahora di algo O canta Segundo Bien Ahora tú Bien Siguiente Bien Ahora él Qué diablos es esto Eres falso pero no sabía ahora tú qué diablos es esto muere vale cantar los dos a la vez bien mejor guau así que ahora capnab era bueno escondiéndose así que el peor lugar es eliminar hora de buscar espera veo a alguien es un mal lugar sal entra tal vez en esta escalera ahora tenía razón sal era un buen sitio así que estás bien vamos a ver lo sabía sal y espera te quiero te tengo tenemos muchos de ellos encontrados déjame ver aquí ahora lo sabía pero hay más jaja los tengo a todos entren ustedes tenían malos escondites así que no estás aquí bien ahora necesito rayos x esto es una locura pero es súper sospechoso espera veo algo ahí pero no hay nadie y el siguiente está aquí sal mal lugar sólo quedan dos yo me en este lugar se ve bien lo sabía aquí no necesito hacer trampa espera quién es vale eras el mejor escondiéndote así que muere era hagi buggy tan falso ahora voy a tirar poción de belleza y ver lo que sale ahora tú esto no es hermoso siguiente wow ok déjame besar ahora tú qué es esto ahora él robo gay ahora él wow dos a la izquierda wow y último seré mujer oh no muere bien ahora muéstrame lo que pasa después de mover tu cola oh ahora él ahora él se tiró un pedo puede ser real oh oh my god oh 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 qué diablos tu turno tú puedes ser el verdadero tu turno hermano qué diablos el siguiente espera su cola es raro no puedo sacarla es raro siguiente veamos es gasomífero bien ahora tú se convirtió en gato no puedo matar a nadie ahora espera me siento mejor wow ahora muéstrame tus recuerdos acabo de matarlos hola niños hola katna hola katna oh usó humo y ellos murieron y él fue a sus tumbas podría ser un recuerdo real siguiente oh no el jugador lo traicionó puede ser real y voy a dejarlo ahora te toca a ti tengo un par de recuerdos primero me tiraron en una máquina trituradora oh dios mío luego me pusieron una máscara para detener mis llamas dios mío es tan triste puede ser una verdadera siesta de gato ahora el cuarto ahora tu turno cortaste un pilar eso es malo mira su cara está tan triste siguiente veamos todos los Harry Bugies estaban tratando de partirte por la mitad eso es triste siguiente usaste tu aliento para matar a Kryptel sonriente esto es malo muy malo ahora él por favor no me juzguen jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento espera pero no es la memoria de la siesta es la memoria de los jugadores te voy a matar era Hax y la última estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas es realmente malo estaba llorando por eso pero entonces papá piernas largas se vengó vale estás a salvo bien ahora dibujate a ti mismo bien el primero se ve bien el segundo por qué hay un cuchillo siguiente este se ve raro siguiente este parece más raro y este es rojo sus espera es jugador muere es un perro muere me siento mejor qué diablos es esto ok ahora papá tiene un salto alto la persona que salte más alto gana vale soy el primero vale soy el primero ok saltemos tan cerca es mi turno tan cerca vamos vamos brú vamos estoy en la cima vamos solo quedan tres solo quedan dos pero yo soy el verdadero espero que no me encuentres falso salto soy el último o no tuviste el peor salto en la eliminación bien bien ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo el jugador estaba besando a una señorita de su coma esto es raro eres falso para mí muere debe mujer que solo quedan cuatro me pregunto cuál es real tu turno así que catmap estaba con sus amigos y estaba peleando con hidey buggy y ellos lo asustaron esto puede ser real ahora tú qué diablos es esto esto es inapropiado y malo ahora el tercero un chico lo usó y el otro chico murió y el último alguien se comió su hamburguesa de mcdonald's y luego papi lo mató estos son recuerdos reales solo quedan cuatro bien ahora una tarea realmente difícil quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas o no no mami piernas largas bésalo mami se clonó a sí mismo oh no esta es una reacción extraña ahora tú me convertí en monstruo reacción rara pero está bien vamos mami siguiente qué vómito eso es malo y por último tv mujer que eliminación solo quedan tres esto no es una siesta morir solo quedan dos así que voy a adivinar este es falso así que eres real tienes razón gracias mamá gracias papá me encanta te gusta esto es tan hermoso guau 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 forever you are oh gos mio oh uuuh guau 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 ¿Está vivo? uh hè oh ah ah Catnap y Catnap Woman están muertos Nunca quise este juguete Este es feo Me llevo esto Hijo, te compre el juguete Vamos a ponerlo aquí No quiero este juguete Hijo, elige uno Tal vez este Está sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este no Quizás este Hey, puedo jugar contigo Hey Hey, puedo jugar contigo No, nunca Tal vez este aldeano Esta es su historia No, no, gracias Me voy de esta tienda No voy a comprar eso Espera, tengo este coche especial de edición limitada Wow, le va a encantar Me lo voy a llevar Por favor, tenga cuidado Ok, entonces, ¿qué contacto tenías con Catnap? Nos mató y luego salió Espera, ¿pero quién es? Atraparme Vuelve Tengo que cogerla Hey, vuelve Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares Oh my God ¿En serio? Eso es fácil Daba miedo Ahora él Hermano, esto no se ve bien Ahora él Oh Dios mío Ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora Huggies Dino Au Ahora Pagún Pilar Mi cabeza Ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora Bunso Bunny Oh Dios mío Baxi Bo Ahora Huggie Wuggie Ahora Mami Lone Legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir al resto de ellos Ahora Kissy Missy Ahora girasol Daddy Lone Legs Catnap Woman Duele Día del perro Oh Dios mío Y último prototipo Espera Entonces prototipo ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital Bien Tal vez Bunso Yo solo lo estaba controlando Hora de marionetas Hora marionetas Hora marioneta Nunca jamás me harás a un lado ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera ¿Estas figuras sonrientes son osos Freddy? Pocate esperarse que la voz de asesino Bien Gracias Veamos Bien Siguiente Naranja Unicornio Cerdo Y por último Este es el asesino Lo sabía Yo no lo maté Pero vi quien lo hizo Catnap Voy a hacer pis Voy a asustarlo Espera Así que es tiki figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok Si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Hubo un pilar? No los estábamos acosando Espera ¿Te vengaste? No Espera Está muerta Amigos del arco iris ¿Qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No Teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorando Oh dios mío Esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No él me mató Bien Espera circo digital ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos oído que eres de la policía Y queríamos denunciar a Khan Por intimidarnos ¿Pero cómo? Mueres 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 No lo pienses mucho Querida Te mueres Te mueres Te mueres Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres Te mueres Oh ya veo Y probablemente mató a Catnap también ¿Kaim lo hiciste? Él podría morir de nuestros Jumpscares Pero no sé Creemos que tus Jumpscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh dios mío daba miedo Ahora burbujas O limpia O porque eres así Ahora Pumni Que Ragata Me estoy muriendo Ahora Khan Ahora Gangel Ahora Soble Ahora Jax Y el último Glitch Así que lo mataste Espera Que hay en su mano Fuera Papá Palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo Pero un día cambié Y lo asusté Pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo papá? Hazme fideos Papá Está hecho Pruébalo Espera Era veneno Sí Jaja Vuelve Fácil Así que si no era él Entonces tal vez jugador Porque no le gusta papi Tiempo de juego Pero Katnap No quería Jugador está muerto ¿Qué? ¿Napnap? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba ¿Dónde está Natnap? Disgusting Bien Ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? ¿Kissinisi Fuiste tú? No Lo cogimos y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púlpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba porque siempre me intimidaba Hermano No puedes hacer esto Mi mano Ven por Jumpscare No Tal vez lo hiciste por Katnap No fingía estar enfermo Y no quería ir a la escuela Está bien Pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man Y odiamos las Katnaps ¿Por qué? Porque Katnap Mataron a mi familia Dios mío ¿Pero lo mataste? No No lo hice Amigos Arcoiris Espera ¿Qué? No estábamos intentando convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no Hola amigos No entiendo Pero no lo mataste No De acuerdo Espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No Yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja Él es tan feo Oh mi Dios Hermano Necesito cambiar Ahora Oh Dios mío Ven aquí No Déjame en paz Si no fuiste tú ¿Qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok ¿Pero qué hay Katnap? Él también se cambió Oh no ellos vienen Por favor no Ok Entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí Eso fue aterrador Espera ¿Qué está haciendo? Para ¿Quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio ¡Más bien! No te preocupes No vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta del otorio No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja están muertos Vamos a fusionarlos Creo que es hora Soy el siguiente Una persona o muchas Muchos Wow Ciano Rosa Blanco Unicornio Rojo Amarillo para el pollo Verde para la rayuela Happy Ahora vamos con marrón Y morado para Katna Wow Ahora vamos a empezar con los sueños El primero Bonito Ahora el siguiente Bonito Ahora flor Ahora corazón Bonito corazón Ahora rayo Wow Ahora cadena Katna Wow Bonita cadena Dogtie Bonito Ahora orejas Bonito Ahora orejas rosas Bonitas orejas Ahora orejas Happy rayuela Bonito Ahora orejas de unicornio Bonitas orejas Ahora orejas de pollo Ahora esto Bonitas orejas todo Ahora rabos Bonito Ahora esto Maldito Ahora esto Y ahora cambiemos Bonito Ahora esto Wow Ahora cerdo Wow Ahora pollo Wow Vamos Ahora unicornio Bonito Y ahora siesta de gato Y ahora rojo Wow esto es asombroso Están saliendo Mami Mami Espera Siento a alguien más Sea bueno o malo Malo Wow Pañales Wow Molado o amarillo Molado Ser un bebé Guay Piernas moradas o verdes Molado Wow Catnap Manos o musculoso Catnap Wow Ahora esta cabeza o esta Prefiero esto Wow Cola morada o negra Molado Wow Bonita cola Ahora cara normal o cara de siesta Catnap Wow Ahora cadena negra o amarilla Delijo amarillo Wow Cremallera o cinturón Ahora ojos azules o normales Estos dientes o estos Estos On Humpscare o sin dientes Humpscare Humo rojo o normal Rojo On Humo bonito Y ahora primer cumpleaños Espera tengo un año Mami Mami Es tan hermoso Espera Dame tu niño Ahora eres mi niño Nunca Está muerta Espera siento que estoy creciendo Wow Tengo 5 años Bien Ahora califica a todos sus Humpscares para que envejezcan hasta los 10 años Oh no Ok Tu primero Dios mío Ahora tu Duele Solo queda una pareja Tu Oh dios mío Verde No me siento bien Tu Ahora elefante Todos los 6 medianos Oh dios mío Así que ahora Huggy Buggy Ouch Mi cabeza es chunk Ahora Dino Es solo el rango 2 Y ya me estoy muriendo Ahora Puga Pillar Ahora A ¿Estás bien hijo? No Player Bonso Bonnie ¿Quién es y por qué está en el puesto 23? No No me volví a verde No soy un Dax y Bo No quedan muchos Usted Ahora él Ouch Ahora papi piernas labras Solo quedan 3 Ouch 2 Y la última He sobrevivido Y me siento mejor Wow me veo tan aterrador Hola Déjame calificarte Él mostró su outro en la demostración de la universidad Hola chicos Déjenme mostrarles mi memoria Dios mío Le tiró cuchillos a Pani ¿Qué es lo que está en el puesto 23 de la universidad? Wait a sec ¡Qué es lo que está en el puesto 23 de la universidad! No te preocupes mi querido ¡No te vas a morir de malo! Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia Él tenía amigos del arco iris en su intro Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes Jaja Voy a mutaros a todos Tu primero Dios mío Ahora tú Ser Oh Dios mío Salió tan aterrador Ahora gallina Asqueroso Ahora verde Dios mío ¿Qué le ha pasado? Ahora elefante Mi Dios tan bigustín Y el último ¿Qué diablos es esto? Ahora voy a mutarte Sí Sí Soy listo Para mí fue malo Era un genio matemático Y tenía un gran cerebro Hora de actualizar Ser inteligente es bueno Pero sigues siendo bueno Oh mi bien Me veo tan bien Ok ahora necesito besar a alguien para actualizar Espera Lo siento o no Déjame llevarte Déjame lavarte antes de que los padres te vean Hijo tienes que tirar esa cosa How many times have I told you To throw that thing away Friendship stays forever Great Thank you I hate this Don't worry son I got you something else Thank you guys Goodness Buen trabajo Los matamos Ahora creo que es una mejora Wow Me veo tan bien Espera ¿Quién es? Ong ella es tan hermosa Ven y persígueme Vuelve aquí Espera ¿Qué pasó? ¿Cuál es real? Encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar Primero veamos tu cola Jugmem este es realmente sus Déjame sacarlo Lo sabía Muere Me siento mejor Wow Me veo épico Ahora este parece sospechoso Pero no voy a eliminarte todavía Muchos de ellos son sospechosos Espera ¿Por qué tienes a Baxi Bo detrás de ti? Muéstrame tu cara Baxi Bo Lo sabía Ahora muéstrame tus pies Vale Este es normal Normal Espera Este es sospechoso Bien Este es raro Espera Tienes cuatro pies Eso es sospechoso Normal Y tú tienes pies raros Para mí eres el más raro Lo sabía Papi piernas largas Molí Actualiza Wow Me veo tan bien Vale Ahora enséñame tus recuerdos Tienes cuatro pies raros No sé si es sospechoso 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 Fue tu turno, tu turno. S.M.I.R.E. El turno y el. Pérez asos también, ahora pelirroja catnap woman. Cool, ahora esta. Ahora tú. Espera, eso es en realidad, Sus. Enséñame tu cara. Unicornio, lo sabía. Me siento mejor. Wow, me veo tan bien. Vale, siguiente categoría, me salta. Catnap, haz el tricco para nosotros. Sí, haz el tricco, haz el tricco. Oh, dices, ¿a este tricco? No sé qué era. Pero algo sobre ese cat nos hizo sentir seguros. Bueno, tú. Dios mío, quedan dos. Y el último. Eres falso. Lo sabia, Rayuela. Me siento mejor. Me siento mejor. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Hold up. Wait a minute. Bien, ahora dibújense y muéstrenme el dibujo. Primero. Bien, esto es Sus. Cuarto. Bien. Bonito. Bien hecho. Espera, esto es raro. Bien. Espera, ¿qué es esto? No es una siesta de gato, es un dulce gato. Mueve. Fincy, lo sabía. Hoy es mi cumpleaños, así que enséñame lo que tienes para mí. Siesta de gato, caca. ¿Qué? Sus. Yo. Freddy fazbear. Siguiente. Oh, no, este gato. Esto no puede ser real. Siguiente. Haggy Burgess. Ahora tú. Mano. Eso es Sus. Siguiente. Oh, no, ¿qué es esto? Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como. Siguiente. Siguiente. Oh, Dios mío, no. Siguiente. Espera, ¿qué es esto? Y el último. Esto es falso. Muere. Me siento mejor. Wow, me veo tan gigante y bien. Bien. Ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola. Humo de tres colores. Eso es raro. Segundo. Espera, ¿qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? Raro. Tercero. Asqueroso. Siguiente. Espera, ¿por qué te pareces a mamá piernas labras? Neverman. Siguiente. Espera, ¿vomitó pú va a pillar? Siguiente. Corazones. Eso es raro. Siguiente. Asqueroso. Siguiente. Wow, ok, siguiente. Y el último. Eso es normal. Vale, ahora quiero ver tus películas. Espera, es la película de los tres Harry Burgess. Lo sabía. Jaja. La siguiente. 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 Veamos. M-I-O-L-E-E-C-M. No tanto. Ahora tú. S-M-I-O-L-E-C-M. No está mal. Ahora ella. S-M-I-O-L-E-C-M. Bueno, ahora tú Bonito, y la última, veamos No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Ong, tengo tres cabezas Espera, esto es realmente sus Muéstrame tu cara Ong, de ninguna manera Tiempo de actualización Oh my, se ve tan bien Ahora Catnap Woman tiene un salto realmente alto Con el salto más bajo pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente, vamos Bonito, hagámoslo Jaja, fácil, soy el siguiente ¿Qué? De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Oh, me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien, siguiente Buena, tercero Bonito, no parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok, siguiente Ok, siguiente Espera que Manny piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh Dios mío El segundo Tan bueno La tercera Una araña bonita Siguiente Espera Missy y papi Morir La última Otra vez que Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera catnap woman Si yo soy el verdadero Ya 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 Ven aquí Y esta es la verdadera catnap Y esta es la verdadera catnap Y esta es la verdadera catnap